Estamos aquí en casa con el tema este de la cuarentena, así que muy guardaditos. Bien, nosotros estamos trabajando en casa, vos estás en tu casa y mucha gente que está en casa y otros que quieren salir a trabajar no lo pueden hacer, pero hay algunos que salen para robar. Así es. Algunos se ven que no se prohíben de la cuarentena y salen a hacer dañiniadas. Bueno, te cuento más o menos por lo que sucedió el fin de semana. El día lunes yo me llego a la comisaría local a preguntar si tenía alguna posibilidad de ir a hacer algún mantenimiento del club, por el tema del pasto y esto, y colaborar con el tema del dengue también, porque al dar el pasto alto se juntan muchos mosquitos y todo eso. Y bueno, me dicen que sí, que había un inciso en un código, que es el de mantener espacios públicos y predios limpios, así que me autorizan a que vaya al club. Y estuve yendo martes y miércoles a cortar el pasto. Bueno, como jueves y viernes santo, por lo general, de costumbre no se hace esas cosas, nos fuimos y el día sábado, vuelvo a ir después del mediodía, bueno, entramos y la idea era cortar pasto con una moto badaña, la buscamos adentro, no la encontramos, y por ahí miramos y encontramos una ventana, una tapa de la ventana que flameaba, y bueno, nos habían, se ve que no sé si juega la noche o el viernes, habían entrado con unas barretas, le hicieron fuerza, le hicieron saltar un candado, y nos sustrajeron en una moto badaña que teníamos del club, ¿no? ¿Solamente eso fue, Hugo? ¿Hubo algún daño que les han hecho a la institución? Por lo que se ve, fue solamente la moto badaña, o sea, no hemos percatado otra cosa. Bueno, el daño es el robo de eso, que para nosotros tiene un valor muy grande, porque es de utilidad, y a su vez, bueno, nos rompieron el marco de esa ventana, ya en enero nos habían entrado también por esa misma ventana, nos habían roto un vidrio, o sea, no habían alcanzado a entrar en enero, porque lo detuvieron a la persona, un vecino, gracias a Dios, justo vio y llamó a la policía y lo detuvo a la persona por ingresar, pero bueno, en otra oportunidad, el año pasado también nos habían entrado dos veces, y nos habían sustraído unos alimentos que teníamos, ¿no? Un freezer, que son cosas para los partidos, ¿no? Para el tercer tiempo, eso que teníamos guardado en un freezer, nos habían robado. Así que, bueno, ya no sabemos si poner alguna alarma, alguna cámara, el tema es que todo nos produce gasto, y ahora, más en esta época, que estamos, o sea, estamos por empezar a cerrar los vestuarios, justo esto nos cortó todo, así que, bueno, veremos cómo se irá dando esto a medida que pase el tiempo, ¿no? Claro, seguramente, bueno, ahora habrá que esperar, ¿no? Pero se complica porque ya partiendo de la base, que nadie tiene que ingresar a ningún lugar para robar, menos para romper, ¿no? Y cuando se rompe y se roba, el daño es para el club, porque económicamente todas las instituciones con este parate están complicadas, y se complica, justamente, digo, va a ser difícil poder salir a comprar una máquina nueva para mantener el predio, porque lo único que hace uno es mantener un predio para que los chicos puedan practicar algún deporte, bueno, pero parece, lamentablemente, que algunas personas todavía no lo entienden así, así que habrá que seguir trabajando, Hugo. Sí, así es. Es más, ahora está todo paralizado, pero nosotros, hay un gasto fijo que se mantiene, o sea, que el mantenimiento de todo el predio, que es grande, cortar el pasto, todo eso, tiene un costo. Bueno, ahora con esto, o sea, seguramente vamos a tener que buscar una persona que nos dé una mano con una máquina, por eso, lamentablemente, está el parate, pero el gasto sigue estando, o sea, que será en menor forma, pero sigue estando, y el club sigue funcionando en la parte, o sea, no activa de jugadores, pero sí para el mantenimiento, ¿no?